La actriz Sofía Loren, de 89 años, ha sido operada de urgencia tras sufrir una caída en su casa de Ginebra que conllevó una fractura de cadera para el intérprete italiana. Así lo ha comunicado en la cuenta oficial de su cadena de restaurantes, que han informado que, tras una operación exitosa, deberá pasar por un breve periodo de convalescencia y rehabilitación, pero que, afortunadamente, todo salió bien. Tras este proceso de rehabilitación, se espera que el regreso de la actriz a la vida diaria sea muy pronto. Así, Loren tenía previsto inaugurar esta semana un nuevo restaurante de su cadena en Bari, el cuarto en total, y su equipo ha aprovechado la ocasión para desearle una pronta recuperación.